Una vez más nos preparamos para celebrar la edición número 49 de la Parada puertorriqueña. Es un honor, un privilegio, una vez más estar como organizadora y bueno, gracias a todo el comité que nos está apoyando y a la gente que está detrás de mí, por supuesto que siempre, no hay manera que yo pueda hacer esto sola si no es con el comité de trabajo. Así que este año estamos súper felices, los vamos a esperar en el Centro de Arte, vamos a comenzar la parada una semana antes, el 31 de mayo con el Festival de Dóminos en la Plaza Cultura que estamos preparando en el Centro de Artes. Eso es un festival maravilloso donde los niños también van a tener la oportunidad de aprender a jugar dóminos y juegos tradicionales, vamos a tener barbacoa, vamos a tener eventos artísticos, eso va a ser el domingo antes de la parada. La parada va a ser el primer domingo de junio, que es este año es junio 7, una vez más en la quinta avenida a las 12 del mediodía donde vamos a estar marchando, desfilando, muchos más carrosas, este año vamos a trabajar con los jóvenes, así que vamos a hacer mucho carnaval, zancos, máscaras gigantes, así que va a ser un evento, una parada un poco más carnavalesca, dado que tenemos el centro y ahora podemos producir más de lo que es nuestra misión, que son las artes, el teatro. Así que va a ser llena de colorido, llena de actividades y el miércoles antes de la parada tenemos también una conferencia dirigida por el doctor Luis Valenzuela sobre inmigración y la historia en Long Island. Para mí este es un gran honor y privilegio, este reconocimiento significa muchísimo para mí en mi carrera personal, pero más que todo para mi comunidad, como salvadoreño que nació aquí en Long Island, que se ha criado aquí en Long Island, sabemos que las divisiones que existen en nuestra comunidad latinoamérica, tenemos que empezar a añadir esas heridas y a unirnos como comunidad latina porque sabemos que todos somos uno, y para mí saber que como salvadoreño me han elegido para ser el gran mariscal de esta parada, significa un gran honor y un gran privilegio. Este año el tema son los niños, son el futuro, muy importante de entender que si no desarrollamos el liderato en nuestros niños, si no aprendemos a dar y a madurar esos niños para que sean los nuevos líderes y la importancia de apasar la cultura a ellos, nos vamos a quedar solos. Esta es la pintura original que tenemos este año, es por el artista una vez más Ángel Paniagua, es un placer tener a Ángel una vez más con nosotros, que son una pintura original que cada año se agrega a esta colección exclusiva representando lo que son las paradas puertorriqueñas en Long Island. Así que los esperamos a todos, una vez más, gracias por su apoyo y por favor, tómense en el tiempo para apoyarnos, también tenemos la gala, necesitamos obviamente el apoyo económico, así que hay grandes oportunidades para que ustedes tengan auspicio, puedan auspiciarnos. Recuerden, tenemos 50 mil personas en la parada y vamos a tener gente, cientos y cientos de personas durante el evento, así que si usted es dueño de negocio o usted solamente quiere apoyar las artes, necesitamos ayuda, así que una vez más, lo esperamos verlos. Gracias.